Penal papá, penal, ahora bueno no hay que regarla, no seas nomás Amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fe y en estos momentos estamos reaccionando a la final Chivas contra Tigres, juego de ida de la liga femenil, de la liga MX femenil Y bueno, va a ser un gran partido, ¿por qué? porque no hay mejor final que esta Estamos hablando del primero contra el segundo de la tabla general, mejor ofensiva contra mejor defensiva El juego del torneo regular, Chivas perdió contra Tigres 4 goles por 3, o sea fue un muy buen partido En donde Chivas al final no pudo levantarse, no tuvo la mejor de las noches Blanca Félix Y bueno, se sufrió, se sufrió allá atrás y se perdió 4-3, pero bueno nos habla de que nos van a brindar Creo yo una buena serie, ojalá sea una muy buena final y bueno vamos a verla, no nos la podemos perder Y bueno, si se sigue ocupando esta playerita de las Chivas Y aquí andamos en el tema de la liga femenil, hoy se dieron a conocer ciertos cambios que creo que son importantes Y bueno, destacados, ¿no? El hecho de que habrá sustituciones por maternidad, eso es uno Uno muy importante, se crearán fuerzas básicas sub-17 Y el otro que causó un poquito más de polémica, el hecho de que ya podrán reforzarse los equipos con dos extranjeras Unos lo ven muy bien, claro, le va a dar un mayor nivel futbolístico a la liga sin duda alguna Pero otros no tanto porque dicen, oye vas a traer extranjeras, le vas a pagar bien Y aquí hay unas que ganan un muy mal sueldo Entonces a mí me gustaría que fueran las dos cosas, que no ganaran ni muy mal sueldo y si llegaran las extranjeras En ese sentido creo que... Pero bueno, generó polémica, no sé ustedes como ahí lo vean Pero bueno, son los cambios, los principales cambios que está sufriendo la liga MX femenina Bueno, que ahora Tigres en este torneo y en los torneos pasados es el equipo realmente que mejor ha hecho las cosas Varias jugadoras están mencionándolo, que ya han sido campeonas varias veces La única que no ha sido campeona con Tigres es María Sánchez Porque pues este es su primer torneo, ¿verdad? Pero bueno, ya va por ello Yo le voy a mis chivas, esperemos no se le dé, ¿verdad? ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Gol! Fue al lugar, güey, que poquísima madre, güey Ahí no tenemos bar, ¿verdad? Donde se haya equivocado esa pinche bandera ¡Ay, hijo de... pues sí, poquito, sí! ¡Chingao, eh! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Oh, de pinche Tigres ya, güey! Bueno, 14 minutos y ya se va perdiendo esto Bueno, le pasó aquí entre los brazos y la pierna blanca, ¿no? Pero pues no creo que haya sido factor ¡Venga, que se venga la contra! ¡Venga! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡Venga Licha Cervantes y la extraordinaria oportunidad para el empate Era el empate Licha ese, eh Era el empate esa, güey No sé cuántas se van a tener así Dios mío Hasta el balonero, güey Hizo así de Amonestada la portada de Tigres por hacer tiempo Es el primer partido, el de ida Va a minuto 30 O sea, si van ganando Pero que tú digas Ya es la vuelta Faltan 15 Muy, muy pronto para andar haciendo tiempo, creo yo Se acabó el primer tiempo Lo gana Tigres, 1 por 0 La verdad que un gran gol Chivas, bueno, un gol anulado Otra que se le fue clarísima Licha Bueno, vamos a ver si caen los goles para el rebaño En el segundo tiempo, amigos Arranca ya el segundo tiempo Los segundos 45 minutos Tigres sabemos que es como, no sé, güey Bayern Munich de la Bundesliga Pero son las favoritas, creo yo Pero Chivas ha tenido sus opciones Nos acabamos de salvar del segundo Uno un bombazo al travesaño Pero enseguirita Fuera de lugar María Sánchez había hecho un golazo A ver No hay fuera de lugar Ahí no hay fuera de lugar Nunca Era un gol de Tigres Y ahí va Chivas Sola, sola, sola Licha Sola Gol Gol de las Chivas Vamos Uno por uno Y se venía después de un anulado Al equipo de los Tigres En qué momento, eh En qué momento Del 2 a 0 Que ya era Pues que era legal El segundo gol de Tigres Llega este gol de las Chivas Y lo empata A Anet Vásquez Haciendo el del empate Claro Una distracción del equipo de Tigres Y un mano a mano Termino siendo Recordar, bueno Evidentemente no hay En este fútbol femenil Sino esto Iría 2 por 0 O bueno 2 a 1 Como lo quieran ver Pero Mira Despeje De Blanca Y se le fue A todas las de Tigres Y fue un mano a mano Un muy buen gol De Chivas La verdad Que en ese momento Claro Chivas Cree que si fue fuera de lugar Incluso las de Tigres Han de creer No, pues si estaba adelantada No, o sea Solamente ahorita Con la magia De la repetición Sabemos, no Que era legítimo Ese gol de los Tigres Exacto Mínimo Ok No hay como que Los recursos Para tener el VAR En el torneo regular Bueno Mételo en La liguilla En la final Claro A la final Estamos hablando De que son los dos Mejores equipos O sea A lo largo del torneo Sin VAR Tal vez no hubo Tantas injusticias Que Que cambiaran Equipos de posición Por no tener el tema VAR Realmente Guadalajara Para poder tener Esperanza De lograr el campeonato De ganar la final Las que tenga Poquitas Concretarlas Contra Tigres No se puede andar Dando el lujo De fallar Y fallar Mira Ven nomás Ahí viene la antigua Ven nomás Dos contra dos No vayas Con velocidad Ya se perfila Michel González Nada wey Venga Venga un buen Contragolpe Licha No te pongas En fuera de lugar Licha Venga Licha Chinga Ve nomás Mano a mano Ahora Tigres Contra Blanca Tejani Mayor Tejani Mayor Tejani Mayor Oh Dios 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 Venga Licha Venga Licha Licha Las manos Wey Se la dio A ver No se me vaya a calambrar Wey No me jodas Hace un recorte Increíble De queda Punterazo Y con ese punterazo Se me desgarra Wey O que onda Que recorte Se aventó ahí Dios Mio Licha Cervantes Al parecer va a salir Lesionada No creo que regrese Se va a hacer el cambio Sería Baja Sensible Si no se recupera Para el próximo partido Esperemos que si Nomás haya sido Un calambre Para este juego Y ya Primer tiro de esquina De Chivas En el partido Al minuto 84 Tigres lleva ya Más de 10 Penal papá Penal Al 88 Tardó 4 horas En marcarlo Pero lo marcó Se lo marcó La banderada Al parecer La suelta La portera Y es penal Claro Realmente Realmente Mejor el equipo De Tigres En el sentido De que Más tiros de esquina Chivas solamente Uno Ahora Le quitaron a Tigres Un gol legítimo Pero bueno Este ya Fue un penal Claro Error de la portera De Tigres Se le va la pelota Y al intentar Recuperarla Bueno comete El penal Que fue Claro Que no entiendo Por qué tardó Tanto El árbitro En marcarlo Como por qué Se lo tuvo que marcar La asistente Ahora bueno No hay que regarla Venga Mínimo Una ventajita A la volcana Ya hay que ir Con una ventaja Aparte Estamos hablando De Tigres Con su gente Super líderes Cualquier ventaja Será buena Para Guadalajara Venga Güey Métela Jaramillo No seas No mames Güey Al travesaño No te puedo creer Güey Es lo que decía Hace rato Es lo que decía Hace rato Güey No podemos fallar Las que tenemos Cabrón Contra Tigres No se puede Güey No es posible No es posible Güey No es posible Qué complicado Qué complicado Sin duda Sí una buena Final de ida Ha traído de todo Travesaño Bueno lamentable Para Tigres El gol Que sí valía Y al final No valió Sale Licha Cervantes También lamentable Se falla un penal Todo lamentable Güey No Espérate 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 No puede ser Güey Al pinche Es 94 Con 34 Segundos Güey No me jodas Güey No me jodas No te puedo creer Güey Cállate Reyes Por favor Ay Dios mío Si quieren hablar De justicia Pues probablemente Sí No Por el gol anulado Que le habían hecho A Tigres Y por lo que se vio En el juego Tal vez sí No Obviamente Tigres Fue mejor Lo había comentado Pero Puta No deja de arder Se acabó Se acabó el partido Lo gana Tigres Dos por uno En el Acron Complicado 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 resultado Para enfrentarlo Allá En el Volcán Bueno amigos La verdad que fue Un partido atractivo Agradable La verdad Para el aficionado No se puede quejar No importa a quien le vayas Pero Uff Amargo Amargo Resultado para Chivas Porque lo tenía En bandeja de plata Poder sacar la victoria Y sufrido triunfo Para Para Tigres Porque Ya habían hecho el segundo Se les anuló Se les viene el penal Sufren Sufren Y bueno Al final encontraron Esta recompensa Que creo que es un marcador Justo Lo intentaron un poco más Pero bueno A ver como Se da la vuelta El próximo lunes Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Amigos Chau chau